¿Qué vamos a hacer? Vamos a picar cada una de las cosas que tenemos acá, a excepción de estos ajijutosos que no hay que picarlo, ya están bien lavaditos. Entonces, lo voy a ir licuando con agrio de naranja. Y hay personas que lo hacen con vinagre de manzana. Si no tienen agrio de naranja, pueden licuarlo con lo que usted prefiera, acá un poquito de agua o aceite de oliva. Así es que, ahora le voy a mostrar el resultado. Cuando lo tenga todo listo, todo picadito, ¿qué quiero mostrarle ahora? Para el ajo, para que se pueda pelar más fácil, hacemos esta, le damos acá, más fácil, miren. Ahí es más fácil ya de pelarlo. Y lo voy colocando en un envase. Así hago con cada una de las cabezas de ajo, porque también yo uso guantes, porque a mí se me, los dedos se me pelan y se me hacen ampollas. Ahora vamos a licuar o procesar nuestras verduras que tenemos ya picaditas. Comenzamos con los ajíes y apio que tenemos ya bien lavaditos nuevamente. Vamos echando pequeñas cantidades. En el procesador es más fácil, suelta mal los jugos. La licuadora a veces se daña un poco. Ahora vamos a encender, vamos a procesar.